El Décimo Quinto Día de los Ejercicios Espirituales Ignacianos Estamos en lo que llamamos Segunda Semana Aquí profundizamos en el misterio de Cristo Queremos conocer interiormente, ir a su corazón Queremos aprender a amarlo más para servirlo mejor Esta es la gracia que le pedimos al cielo Se abra en nuestra interioridad, en cada ejercitación, en cada meditación, en cada contemplación Hoy tomamos un texto para la contemplación imaginativa que está lleno de imágenes Y nos ayuda mucho a ingresar a aquel lugar donde queremos buscar y hallar la voluntad de Dios Es Bartimeo, un ciego que en el camino de Jericó, en el Evangelio de Marcos En el capítulo 10 del verso 46 al 52 grita Jesús, hijo de David, tempida de mí Lo reprendían, lo hacían querer callar, pero él gritaba más fuerte Hijo de David, tempida de mí Y las entrañas de misericordia de nuestro Señor Que se acercan, que tocan al ciego Que preguntan, que quiere que él haga por él Quiero que vea, le dice Quiero ver, le dice Bartimeo Recupera la vista Y Jesús que lo invita a ser testigo De ese gesto de amor con el que el Padre Dios en su misericordia Ha obrado para su camino Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino Nosotros también queremos ver Queremos salir de aquellos lugares donde estamos a ciegas Donde no podemos acertar hacia donde orientar nuestra vida Queremos buscar y hallar aquellas luces que nos hacen falta Para poder ciertamente enfocarnos A donde está la mejor suerte que nos espera Te invito a hacer tu ejercitación Que lo puedes hacer viendo lo que la escena ofrece Con todo ese colorío en esa ciudad cosmopolita de Jericó Con lo que el ruido de allí indica Y el grito de Bartimeo que se hace sentir entre tanto tumulto Con los discípulos que quieren frenar a Bartimeo Con la gente que quiere hacerlo callar Y Jesús que lejos de eso lo escucha Y da respuesta a su pedido Nos metemos en la escena Y participamos de esta contemplación